¡Hola! ¿Cómo andamos? Espero que bien. Les doy la bienvenida a un espacio nuevo de entrenamiento para RunFit. Hoy les traje una rutina que vamos a realizar con Fitball, con la famosa pelotita de pilates, que generalmente siempre está a la vista en el gimnasio, algunos la tenemos en la casa de adorno, así que la vamos a sacar y les voy a dar un par de ideas para hacer un bloque de ejercicio repetido. Vamos a hacer en realidad tres bloques de ejercicio. El enfoque va a estar en algo tan importante como es nuestra zona media, nuestro eje, que siempre es importante tenerlo firme, y en trabajo para glúteos y posteriores. Recuerden, no solo está bueno tener un glúteo fortalecido más allá de la estética para las mujeres, va directamente a la estabilidad de las rodillas, así que si somos corredores o para la vida misma, es muy importante. Como les dije antes, tenemos tres bloques de ejercicios, la idea es que trabajemos primero un bloque, seguidito, después descansemos y pasamos al siguiente. Descansos de uno a un minuto y medio. Los ejercicios con la Fitball son bastante exigentes, ya de por sí traen la dificultad de tener inestabilidad, así que los músculos estabilizadores se activan desde el vamos. Bueno, como les dije antes, tenemos tres bloques. El primero va a empezar desde posición de tabla con los pies en peines y parte de las tibias sobre la Fitball. Lo que vamos a hacer es elevar la cadera y traer la pelota acercada hacia nuestro pecho, hacia nuestros brazos, sin flexionar rodillas. ¿Sí? Cuanto más alto, mejor. Si nos sale bien, podemos hacer la elevación rápida y el descenso un poquito más suave. Jugar con los tiempos sin olvidarnos de nuestra respiración. ¿Sí? Soltamos el aire cuando elevamos cadera, en este caso, inspiramos cuando se aleja. Diez repeticiones y completamos este bloque con el segundo ejercicio, que ya va a involucrar lo que son posteriores y glúteos. Boca arriba, van a descansar nuestros hombros, vamos a apoyar los piecitos en la Fitball y vamos a hacer una elevación de cadera, un puente, ¿sí? Se va todo el peso a los hombros. Acá les doy una opción. Principiantes, solamente la elevación. Y avanzados, vamos a hacer una elevación con una extensión. La extensión de piernas involucra muchísimo lo que son posteriores, sensación de galambre, es normal. Incluso en el puente ya la van a sentir. Movimientos controlados para poder cumplir con las diez repeticiones. Terminamos este bloque y tratamos de repetirlo dos a tres veces, sin descansos, ¿sí? Exigente. Ahí hacemos el descanso y pasamos al segundo bloque. Primero ejercicio, partimos otra vez desde tablita. Mismo apoyo para los pies, pero vamos a hacer agrupamientos laterales, ¿sí? Vamos a llevar las rodillas hacia un codo y hacia el otro. Involucramos oblicuos. Si no sale bien para los laterales, podemos hacerlo simplemente arrollando rodillas hacia el pecho. Es una variante más del triángulo, pero acá sí, como ven, hay flexión de piernas. Suelta el aire cuando acercan, exhalo cuando alejo, ¿sí? Me preparo para cada repetición. De acá nos vamos al que completaría el bloque dos. Es una sentadilla búlgara con desplazamiento. Es un trabajo unipodal, o sea, requiere más estabilidad aún. Un piecito va a ir apoyado en la pelota y cuando flexionemos el otro se va a desplazar hacia atrás. Control en este ejercicio, si nunca lo hicimos, tengan un apoyo cerca o un bastón, ¿sí? Así lo hacemos más seguro. Cinco repeticiones con una pierna, cinco con la otra, culminamos las diez, repetimos el circuito y nos vamos al último bloque. El ejercicio que tenemos en este último bloque es muy conocido. Vamos a hacer una planchita que consiste en apoyar codos, antebrazos en la fitball y lograr la mejor estabilidad posible. Lo importante acá es, como ven, alineado, cuerpo alineado. La cola no puede sobresalir. Si lo tenemos dominado, podemos hasta hacer movimientos, desplazar el peso para adelante, para atrás. Eso lo van a ver ustedes. Diez repeticiones y pasamos al último, que es una estocada lateral. Otra vez se involucran glúteos, piernas, un piecito apoyado en la pelota, flexiono y el desplazamiento de la pelota ahora va a ser lateral, hacia un costado. Con esto terminamos el tercer bloque. Bueno, espero que les haya gustado la rutina, que les haya venido ganas de usar esa pelota que teníamos guardada o de probar, si nunca lo hicimos. Dato importante, ¿sí? Antes de iniciar la rutina, ¿cómo elegir una fitball? Primero que nada, que no esté desinflada, ¿sí? Tiene que sentirse que está firme. Y la altura, que no supere la altura de tus rodillas. Porque si tenemos una pelota muy grande, las proporciones no van a dar, aunque le pongamos el mejor entusiasmo, el mejor esfuerzo, los ejercicios no van a salir bien. Muy bien, acuérdense de seguirnos en runfit-uy en Instagram. También me pueden encontrar a mí, soy Romy. Y estoy como Rominec, guión bajo. Nos vemos la próxima.